Dos mujeres denuncian haber sido violadas por uno de sus vecinos, quien supuestamente las amedrentaba con un arma blanca. Violó y así nomás después con su mentira dice, con pandilleros, te voy a hacer agarrar si vos te avisas, así me amenazaba. Es parte del testimonio de una comerciante que denuncia haber sido víctima de violación en febrero del 2014. Según la mujer, la agresión se dio en medio de las amenazas. El supuesto autor de este hecho se encuentra aprendido. Así siempre es así, no es primera vez que lo que hace siempre, así con sus mentiras siempre hace ese don Camilo Canaza. Situación similar atravesó una segunda víctima. El hecho se habría registrado en marzo del 2015, donde el agresor sería el hombre que se encuentra aprendido. Directo me agarró de mi cuello, me apuntó con un cuchillo y me amenazó a matar. Y ahí me abusó y después se ha ido. No te vas a avisar a nadie, ni a tu marido, ni a tus familias, ni a mi familia de mí. Si tú avisas, tu vida me va a pagar. Así diciendo se ha ido. Varias veces, en de día, en de noche.